Gracias a Dios se dio el resultado y estamos en la final y con toda la emoción porque si ya la queremos ir a jugar y dar todo porque queremos ser campeones. ¿Qué tal como se vio ese partido de vuelta? Fue un partido muy duro, empezamos ganando y luego empezando en segundo tiempo nos empataron. Lo bueno es que pudimos resistir el resultado y terminamos ganando 4-3 en el global y ahorita todos contentos por pasar a la final. Si se da esa posibilidad porque dejar al equipo de comunicaciones no es fácil, es el actual campeón de esa categoría. Sí, fue un partido muy difícil y la verdad es que todos los jugadores pusieron de su parte para lograr sacar el resultado. Entrenamos toda la semana y con las ganas que le pusimos hoy pudimos ganar y avanzar a la final contra un rival muy fuerte. La verdad es que bastante felices porque fue un partido demasiado difícil que al principio parecía en el primer tiempo que ya estaba arreglado 2-0 al principio y con un gol de ventaja acá en Chela. Pero en el segundo tiempo empezando se nos complicó bastante, pero felices con el resultado. Bueno, ahora preparar ese partido porque es una posibilidad que se tiene en un solo partido el poder levantar la copa en esta categoría. Sí, enfocarnos todas las semanas, estar concentrados porque a diario se da una final y hay que jugarla con todo. Bueno, prepararse pues suerte, felicitaciones y bueno, aún todavía no están adescritos, ustedes lo tendrán que escribir dentro de una semana. Sí, esa es la idea, hacer historia. Una vez se ha ganado la sub-17 de Chela y vamos a tratar de dar todo en el campo y esforzarnos bastante. La verdad que fue un partido muy duro, nos costó en el segundo tiempo, ya nos empataron, lo bueno que aquí se nos dio el resultado, la verdad que nos costó. Bueno, el trabajo del torneo se puede culminar el próximo fin de semana en la final y esto pues tendrán que ustedes estar compenetrados porque a un solo partido se va a realizar frente al equipo de Ziquinala. Sí, tenemos que ganar, le hemos estado poniendo ganas a los entrenos, a los partidos para poder llegar a la final, que es nuestro objetivo. Y bueno, se tiene esa posibilidad de ser campeones y dejaron fuera al actual campeón de la categoría. Sí, ellos la temporada pasada nos dejaron fuera, entonces nosotros le pusimos ganas al partido para poderlo sacar y gracias a ellos se nos dio la oportunidad de vencerlos y poder estar en la final. Sabemos que se cumplió el objetivo, todo lo que trabajamos en la semana y todo lo que hablamos y pues gracias por la unión del equipo y la comunicación. Se pudo lograr lo que pudimos y ya todos creen que vamos a ser campeones y pues hay que hacerlo y primeramente ellos lo vamos a hacer. Hay que trabajar fuerte esta semana, es un solo partido frente a Ziquinala, un equipo que también querrá ser campeón al igual que ustedes. Sí, ya nos hemos enfrentado a ese equipo, sabemos cuáles son sus ventajas y desventajas y tenemos toda la semana para prepararnos y pues cumplir el objetivo que es ser campeón. Y se sacaron la espinita de la eliminación del torneo anterior porque el equipo de comunicaciones es el actual campeón de esa categoría. Sí, fue una revancha que todos queríamos y pues gracias a Dios se nos dio, la verdad fue bastante complicado pero nos sacamos. Con respecto al partido, siento que todos dieron su mayor esfuerzo, tanto como el otro equipo. Fue un partido complicado, ya siendo el segundo tiempo, que comenzando nos echaron el primer gol, luego con el segundo y después nos marcaron un penal en contra. Y gracias a Dios pues el portero lo pudo atajar y esa fue la ventaja que nos dio para pasar a la final. Bueno, ahora preparar el partido y contentos me imagino el grupo de poder haber pues terminado de esta forma esta fase y hay que culminarlo y consolidarlo el próximo fin de semana. Bueno, sí, creo que todos se contentan al saber que están en la final, verdad, de todo el trabajo que se ha hecho en las semanas, el esfuerzo y los sacrificios pues es la recompensa que nos ha dado, verdad. El agua es mi vida, es agua linda. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien. Así es, creo.